Hola, has llamado a... Puedo hablar El programa presentado por Perra de Satán y... Snorkel Y no puedes dejar ningún mensaje Porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras Empieza... Puedo hablar Tenemos el susto metido en el cuerpo Porque la tecnología Vuelve a ser homófoba un miércoles más Un capítulo y guío más Y tenemos un sustilio porque no sabemos si esto Que estábamos diciendo en este preciso momento Se está grabando A ver, confío en que sí, pero Hay veces que los programas informáticos Te hacen así como un extraño Y ya pues solo puedes La informática es como una ciencia oculta, la verdad Desde luego para mí es más misteriosa Que la ufología La verdad Yo sé más de extraterrestres que de informática, estoy completamente segura Pero bueno, parece que está... Si esto lo estáis escuchando, hola cariños Y significa que un nuevo éxito del colectivo En el Día de la Visibilidad Lésbica, ¿por qué no? Que es que se grabe Este programa Bueno, Enrique Hoy venimos a hablar de un tema muy personal Que es lo apasionadas que somos Lo que nos apasiona No confundir con el sexo O sí, a lo mejor vamos a hablar de sexo hoy Pero en principio no es pasión en un sentido sexual Sino pasión en un sentido Pues lo que nos mueve Lo que tira de nosotros De nuestro corazón hacia adelante Y que yo creo que no es Ni en tu caso ni en el mío Tampoco es excesivamente lo sexual Bueno, tú no me has visto a mí follando Bueno, no Pero si follas ya estás Ya estás ejecutando Yo creo que si una persona está apasionada Por conseguir esos encuentros Es todo lo que hace para llegar hasta ellos Es verdad que no somos las personas más sexuales del planeta Pero tampoco te quiero decir Hay como un mito De que lo correcto O lo socialmente aceptado Es precisamente buscar sexo todo el rato Y moverte por el sexo Y yo creo que seguramente muchas personas Se identifiquen con nosotras De, bueno, cariño Pues el sexo forma parte de nuestra vida Como lo forma Ir a bajar al mercado A comprar fruta O ir un lunes a los cines Renoir Pues efectivamente De hecho No sé si vamos más a los cines Renoir Uy, últimamente sí Porque yo Claro, es que bueno Ya hablaremos de sexo Porque ya a lo mejor podemos decir Que estamos preparando un episodio Sobre sexo Próximamente Puede ser Se han dado casos Entonces hablaremos sobre Elio Pero vamos Yo te digo Que en el mes de abril Habré ido al cine Y eso que el mes de abril Ojo, la Semana Santa Me he quitado muchos días de ir al cine Pero habré ido al cine Iba a decir El triple de lo que he follado No, porque si follas cero Cero por tres Sigue siendo cero Sigue siendo cero Pero es que en abril No me ha hecho falta follar Porque he tenido algo mucho mejor Has tenido otro tipo de éxtasis ¿No? Real Además De Elio Punto número uno Bueno, pues hoy En este episodio así De ánimo ligero Y espíritu Pues primaveral Es que últimamente Estábamos muy fuertes Hemos tenido unos capítulos Muy intensos Siempre estamos un poco intensas ¿No? Pero bueno También está bien de vez en cuando También somos personas alegres Nos gusta la vida Que sí, hombre Y mira Se viene Me encanta el que sí, hombre Se viene un puente Yo vuelvo Que esto también Ha sido una pasión mía Que un poco Ya ha declinado Pero una cosa que me encanta Es ir a un festival Ya lo sabes Entonces vuelvo a El festival de Murcia Antiguamente conocido como SOS Luego como WAM Y luego como Warmap Entonces Mi reencuentro Con el escenario Orozki Que creo que ha cambiado Tanto la cosa que ahora Es el escenario Carrefour Que es el parking Donde se hace botellón Antes de ir a un festival En Zamora también cambiaron El Orozki por el Carrefour Pero en Zamora Seguimos diciendo Vamos al Orozki Y es un Carrefour Quien estuviera Presenente En el escenario Orozki En los años buenos Del SOS Allá Pues hace ya Una década Se llama SOS De ayuda Se llama SOS 4.8 Me parece O luego un porcentaje O una cosa así Complicado Creo que era porque Destinaban Esos ingresos Ese porcentaje De ingresos A causas sociales Me quiere sonar Pero bueno Aquello Acabó Vamos Supongo como ahí Pues bueno Como pasan Muchos festivales Que cambia Quien lo hace Luego Se renombran Etc Pero bueno En mi corazoncito Pues el SOS Fue el primer festival Al que fui En mi corazoncito Yo no me acuerdo Del primer festival Al que fui Reencontrarme Con ese parking Y esas buenas gentes Que uno siempre se encuentra En el festival En la cita murciana Pues va a ser Gran pasión Del oriente también No me acuerdo De cual fue el festival Al que fui Como he podido olvidar Ero Yo Fue el SOS Misterio ¿Sabes lo que me apasiona también? Que me traigan paquetes Habrá suerte Volvemos tras esta pausa Publicitaria Hija mía Es que queréis Es que grabamos en mi casa Así es que esto Bastante bien nos sale Es muy hogareño Todo Ya está En casa Bastante bien nos sale Un simpático paquetillo ¿Qué es? Cuéntale al oriente Yo quiero saber La curiosidad Esto en tronca Te lo voy a explicar luego Porque en tronca Viene con una de tus pasiones Ah hija Con la que me deja para el final Es que no damos puntadas Sin hilo Esto está todo Esto no lo pensáis Pero este chico era un actor Y he dicho Ahora Hablando de actores Encima tengo que decirlo Es el repartidor guapo Me ha tocado varias veces Hablando de actores Ya te lo he contado Pero es que me he quedado tan shockeada Viniendo para acá Por si acaso nos escuchas Viniendo para acá Me he cruzado con Álvaro Cervantes Le miré Me miró Y me dijo Hasta luego Y yo le dije Hasta luego Así que ahora somos mejores amigos Y a ver si quedamos un día Para tomar unas cervecillas Ya podéis ir juntos A los cines Renoir No sería el primer actor De fama internacional Llamado Álvaro Que nos sigue Efectivamente Bueno Íbamos por Bueno yo he estado comentando Que los festivales Han sido una pasión mía Y que yo no me acordaba De mi primer festival Eso es Pero me acuerdo Porque el otro día Lo han puesto En Ves estas cositas Que se hacen en Instagram De Sube una foto random O mal abril Bueno pues pues era algo así Como sube una foto De tu primer concierto Claro una es tan vieja Que yo no puedo subir Una foto de mi primer concierto Tchaikovsky Pero Me acordé de una cosa De esto que a veces La memoria no Pues Deja pasar las cosas Claro Yo tengo un privilegio No sé si es un privilegio O una maldición Vamos a leerlo En clave de privilegio Que es que yo soy Hija de un músico Entonces desde muy 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 pequeña Desde bebé A mí me llevaban A conciertos Porque tocaba a mi padre Y me acuerdo Mi padre ha teloneado En Zamora O sea en Zamora Cuando había conciertos De las fiestas Pues mi padre Se agruparan a los teloneros Mi padre ha teloneado A Manuel Escobar Bueno A Mecano Vamos Entonces claro A mí me llevaban A esos conciertos Pero no me enteraban Pero El primer concierto Que yo pedí ir Que eso ya lo cuento Como primer concierto Aunque seguía siendo Muy pequeña Pero es que en mi familia Era bastante normal Ir muy frecuentemente A conciertos Fue el de Ketama ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea Porque mi padre Otro privilegio Cuando tienes un padre músico En casa se escucha buena música Entonces A mí de pequeña Me gustaba muchísimo El disco De aquí a Ketama Que es un disco Que grabó Ketama en directo Sí Ese disco lo quemé muchísimo Detecto que tenías A lo mejor No sé Siete, ocho años Los que tuvieras Pero Tenía el gusto de mi padre Edad astral Setenta Claro Tenía el gusto Hombre Es que yo me he creado Con Carlos Cano Con María Dolores Pradera Con Luz Casal Hombre, también te digo Era la música Que se escuchaba En mi casa Gran selección Yo no sé Si lo he dicho alguna vez Pero la primera canción Que yo recuerdo Aprenderme Fue Ay que pena Me da que se me ha muerto El canario Es que Menudo temazo Supongo que me hacía gracia Claro Y el tractor amarillo De la vuelta La banda sonora De mi hogar Y yo además Tengo como Como ese recuerdo Fíjate que yo Tengo muy mala memoria En general Pero sí recuerdo Como sería verano Sería una canción Del verano y tal Y estar como Pues eso Como con muy poquita ropa Y tal En la piscina O en las calles Del pueblo Y cantar Ay que pena Es que fue un hitazo Fue un gran hit Fue un gran hit Sí, sí Bueno Cosas que nos apasionan Más allá de la nostalgia Que también nos gusta mucho Empieza tú Empiezo yo Bueno Aunque tú Veas aquí en la chuletilla Que voy a empezar Por una pasión De sobra conocida Que como su propia Que es ¿Cómo se llama Esta palabra? Ahí voy a fallar Como filóloga Cuando una palabra Tiene diferentes significados Polisémica ¿No? Pasión es una palabra Polisémica Puede significar Pues eso Lo que mueve nuestro corazón O puede significar La celebración de la muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo No voy a empezar por ahí Porque El pasado domingo No sé si lo viste Ocurrió Echaron en televisión Lo de Rodrigo Cuevas Hombre Claro que sí Que es la entrevista De Jordi Évole A Rodrigo Cuevas A gran amigo Gran invitado De Puedo Hablar Y mejor Agitador folclórico Y mejor diva Y mejor diva Y la estuve escuchando Y me acordé De que De una de mis grandes pasiones Que había quedado Camuflada ¿No? Por este fervor En el que yo me hallo ahora Que es que Asturias Siempre Había sido Una de mis pasiones Asturias como concepto Que es un concepto Muy amplio Y es que Bueno pues yo Desde que era muy pequeña Empezamos a ir los veranos A Asturias Y una de las cosas Que más me gusta de Asturias Es que Llevamos yendo Ininterrumpidamente O sea Yo el único año Que no fui a Asturias Fue el que viví En Estados Unidos Es decir Mi abuela compró El piso de Gijón Cuando yo tenía Seis o siete años Tengo treinta y seis Así que probablemente Haya ido treinta años A Gijón Y lo que más me gusta De Asturias Es que no se acaba nunca Ahí barca para seguir Porque Todos los veranos Descubrimos algo nuevo Y algo increíble O sea Asturias Real El nombre de paraíso natural Le viene Muy bien puesto Porque Es que es un paraíso Absoluto Y lo bien que me encuentro Yo en Asturias Lo feliz que estoy Lo a gusto que me siento La gente asturiana Lo más grande Las tradiciones asturianas El idioma Que en el confinamiento Como una no tenía nada que hacer Decidió sacarse un titulil Yo tengo Certificado Certificado A ver si lo sé Venga Se dirá certificado No me acuerdo Certificado Certificado Asturiano Lengua asturiana No se me ha olvidado ya Bueno que estuve estudiando asturiano Y todo Porque digo Joder si es que al final Es verdad que yo no lo hablo Pero cuando voy a Asturias Todo el mundo a mi alrededor Habla asturiano Y sin querer Pues te Te vas contagiando A mí me pasa un poco Eso con el gallego Claro Cuando vamos a Casa de Yago Todo el mundo habla gallego Entonces te sale un poco Hasta de manera natural ¿No? Pues las cosas sencillas Que sabes decir Pues decirlas Ya en el idioma En el que te estás Moviendo Y No sé si Claro Con el gallego Siempre hay una cosa como Que me consta Que hay muchos esfuerzos ¿No? Para quitarse esos complejos Que ha tenido históricamente De estar asociado A ver Todas las lenguas minorizadas En realidad han sido así Aunque bueno El catalán Por ejemplo Sí que la burguesía catalana Hablaba catalán ¿No? Y el castellano Era como más De los charnegos Y del pueblo Y de los inmigrantes El gallego Al contrario Sí, a los señores No le pasan igual Que eran de la gente De los pueblos Claro Los señoritos del pazo Hablaban en castellano Y se llevaban en Madrid Y eran La gente que trabajaba En sus tierras Eran las que Hablaban en En gallego En ese sentido Yo creo que es mucho más Como en Valencia En Valencia también Como que en los pueblos Se habla en Valencia Y en las ciudades ¿No? Y la gente como más tal Hablaban en En castellano ¿No? Y de hecho Ha habido yo creo que Incluso Alcaldesas de Valencia Dep Y presidentes De La Mal llamada Comunidad valenciana Que No hablaban Al menos fluidamente Valenciano ¿No? Y eso es una cosa que En Asturias eso se nota mucho también Porque A ver Ya ha cambiado muchísimo O sea Yo ya llevo yendo Lo suficientes años Como para haber visto La evolución Percibido el cambio Y es que Mis amigas asturianas Cuando eran adolescentes No hablaban asturiano Incluso Lo denostaban en el sentido Eso Que era como Como de De los abuelos De Pobres De cutre De tal Entonces Hablaban en castellano Sin embargo ahora Todas Todas Bueno es que todo el mundo O sea en Gijón En Sison Ya he notado un cambio brutal En eso ¿No? De que cuando empezamos a ir Nadie hablaba asturiano Y ahora todo el mundo Habla asturiano Y eso seguro que ha sido Pues una especie De intención Sí hombre Hay que ponerle Por poner en valor Una lengua que es súper interesante A mí bueno También otra de mis pasiones La filología Que me parece súper interesante Porque lo que más me gusta De las lenguas Es la información Que te transmiten Cuando la has asimilado Desde que eres niño Como nosotros el castellano No eres consciente De lo que estás diciendo De lo que estás hablando Porque lo has asimilado O sea Has desarrollado el lenguaje A través de ese idioma Y entonces pues No lo tienes ni que pensar Pero cuando aprendes un idioma Y ves Todo lo que hay detrás de ello A mí eso me fascina Porque me parece muy interesante Porque está muy relacionado Con la historia Está muy relacionado Con la antropología Está muy relacionado Con el folclore Con quien transmite Quien ha transmitido Ese idioma O esa lengua Hasta la actualidad Y de verdad Que el asturiano Es fascinante Y es fascinante también Por esa división que hay Entre el asturiano oriental Y el asturiano occidental Y como eso realmente se nota En el carácter Incluso en la geografía La parte oriente de Asturias Es muy diferente A la occidental La occidental también está Más cerca de Galicia Con lo cual El influjo del gallego Bueno que me lío ¿Por qué? Porque me apasiona el tema Pero viva Push Asturias Push Asturias Qué ganas de volver Este verano Y Asturias Pasión total Bueno y lo más importante Que se me había olvidado La gastronomía asturiana Hombre cariño Anda qué ganas Tengo un pote De verdad De comer un buen pote asturiano Pues fíjate Que mi paso por Asturias Ha sido anecdótico Y tengo ganas De Es lo más De profundizar En Sision por ejemplo No ha estado Entonces A ver Si son Por cierto Vamos a El pasado domingo El mismo día Que se emitió En la sexta La entrevista De Rodrigo Cuevas Rodrigo Cuevas Estuvo en el acto De que han inaugurado La estatua De Rambal En Cimavilla Que era su barrio Y Rambal Bueno Seguro que mucha gente No lo conoce Os remito a la canción Que le hizo Rodrigo Cuevas Pues era un maricón Era maricón De nacimiento Una cosa Como en la canción Era maricón De nacimiento Una cosa mítica En Shishón Pues Un maricón Al que evidentemente Asesinaron Por ser maricón Sí Un poco Locaña asturiano ¿No? Por hacer alguna Comparación posible Y sí Yo Cada vez me doy más cuenta Y sé cómo va a sonar Esto De que Me apasiona España La verdad que sí Lo siento No hay otra forma de decirlo Nos quitamos las caretas Me apasiona España Y además El mismo interés O similar interés Me despierta Toda la región Yo respeto Por supuesto Los sentimientos Y los pensamientos Ya no son sentimientos Los pensamientos Y los proyectos políticos Independentistas Cuentan Con mi respeto Al menos Pero O sea Galicia Me apasiona Andalucía Me apasiona De repente voy a Murcia Y a Murcia Le encuentro cosas interesantísimas Es que es real Y Eso Ha sido un poco Un camino de ida y vuelta Todas nos pensábamos Que No Lo cool Y lo guay Y lo Lo que nos iba A conformar De verdad Era mirar Sobre todo Al yanquerío Y a Stop yanquerismo Y de verdad Que Yo O sea Creo que Hay un ejercicio también Por hacer De Un poco Arrebatarles No el patriotismo Porque el patriotismo Yo creo que Es un concepto El patriotismo es otra cosa Es otra cosa Que no nos interesa Nada Absolutamente Yo Puesto a vivir una fantasía Yo prefiero creer Que el gran poder existe Antes de creer Que la conquista de América Existe Evidentemente Evidentemente Cualquiera Cualquiera Con dos dedos de frente Sabe que los Estados nación Son Ficciones Que hemos heredado Y que Por las que se mata Son mitos como puede ser Todo O sea Como puede ser Una película de Disney Poseidón Yo que sé La mitología griega Entonces bueno Pero esta es la nuestra Y mal que bien Pues oye Hay que Vivir Y convivir con ella ¿No? Entonces creo que precisamente En vez de fijarnos Ni en las banderas Ni en las constituciones Cuando no nos interesan Las cumplimos Y cuando no Sí O en los cuerpos y fuerzas De seguridad del estado Que unos manifestantes fascistas Seguidores de falange Rompen un cordón policial Y prácticamente Los policiales dicen Buenas tardes Buenas tardes Por favor Se retira usted Con mucha seguridad Si usted me permite Pero esto es que No se puede hacer Porque lo siento No se que Sin embargo Tú te manifiestas Porque han matado A un chico A grito de maricón De mierda Y tienes cargas policiales ¿No? Pues evidentemente Eso hay que criticarlo Y hay que combatirlo Pero Creo que Eso es Totalmente compatible Y es más Uno hace Lo que hay que hacer Con rabia Y con Y con agallas Precisamente porque Está defendiendo Lo que cree y lo que haga Que es la gente Que es el folclore Es que Rodrigo Cuarzo Es el mejor ejemplo Es que tenéis que ver O sea Sentaros Tranquilitas Os ponéis una copita de vino Un té Y escucháis A Rodrigo Cuevas Porque es increíble Y hablar eso De las palabras que le damos De las coplas que le damos Del folclore De las vestimentas De las costumbres Del carácter De los pueblos De cómo se viven los pueblos Y muchas veces tampoco Hay una cosa que dijo Una cosa que dijo súper importante Que le preguntó Jordi Sobre Bueno La España vaciada Los pueblos que se vacían Y cómo hacer que la gente Vuelva a los pueblos Y dijo una cosa Que es Joder Es completamente cierta Que lo que hay que crear Es cultura Para que la gente vuelva Porque es La cultura y la diversión Es lo que te atrae Y lo que te engancha Decía Siempre Se reclaman como Infraestructuras Carreteras Aquí este pueblo Que hablaba por Piloña Creo Estaba mucho más vivo Cuando tenía un teatro No cuando pasaba La carretera Y eso Es la mejor definición También Y gran admiración Del oriente Lo del oriente Lo digo por rimel y castigo Lo dicen Siempre se me ha pegado Que también fueron invitados A la gente Que se queda En los pueblos Que se Que se queda Porque es de allí Que regresa Habiendo estando fuera Y También Que va A otro pueblo O a otra ciudad pequeña O a otra zona del rural Sin ser de allí Que eso también Parece que uno Solo puede defender Su terrenito Lo suyo Porque es lo que Lo que en las escrituras Le conviene Y Muy al contrario Y ahora con Galicia Me pasa mucho Que de repente Ya empiezo A reconocerme Y a sentirme allí Parte del Del paisaje humano Y como todo el mundo sabe Soy de Alpera Albacete Y Al contrario Ahora voy a Alpera Y De repente Proyecto En ese pueblo Pues las cosas Que veo fuera Y que me gustan Y que digo Pues mira Esto a lo mejor Se podría hacer aquí O De repente Lo que hablaba También Rodrigo Cuevas Otro beso desde aquí De la Autoestima colectiva Decía Subir la autoestima colectiva De los pueblos Jamás Se me hubiera ocurrido Formularlo así Es que es completamente así Y me parece como Súper certero Esos complejos Yo eso siempre lo he dicho De Zamora Que Zamora lo que tiene Es un problema de autoestima O sea Nos han convencido Durante tanto tiempo De que somos la última mierda Que Lo hemos asumido Y ni siquiera Lo Lo debatimos Entonces todas las ideas Ambiciones Y proyectos que tenemos Están pensados Dentro de ser La última mierda Y eso evidentemente Afecta Yo eso me di cuenta Cuando yo trabajé En el psicólogo Todo el tema De la autoestima Que la autoestima No es mirarte al espejo Y decirte Que guapa eres No Eso es un poco La taza de Mr. Wonderful Pero la autoestima Es otra cosa Y cuando hice Todo ese trabajo De autoestima Me di cuenta De que de alguna manera Ser Zamorana Había influido En cómo me Me percibo Como persona Y sobre todo Como mujer Porque Por el contexto En el que has crecido Entonces completamente De acuerdo En lo de Levantar la autoestima De los pueblos Porque Bueno Porque es así O sea ¿Por qué odiamos O sea Odiamos entre comillas Quiero decir Por este prejuicio Que hay ¿Por qué odiamos Cataluña? ¿Por qué odiamos A Valladolid? ¿Por qué odiamos A Madrid? ¿O por qué odian A Sevilla? Porque son ciudades Que tienen Ciudades y comunidades Que tienen la autoestima Muy alta Y eso A los demás Nos causa como rechazo De mira los que chulos Que no sé qué Que no sé cuál Que se creen mejores Joder Pues en vez de Bajarle a ellos Los humos Súbete tú Para arriba Pues sí Pero bueno Veníamos con una Distinta Venga Siguiente pasión Yo he hablado De mi pasión Por Asturias Esas montañas verdes Ese mar increíble El mar Cantábrico Que el otro día Vamos sin desmerecer Pero a mí Por lo que sea El Mediterráneo Nunca me ha gustado Yo ahí Y fui al Conserrat Es una experiencia distinta El Cantábrico es lo más grande El honor Un calamar A la planta Bueno Pues yo Para sorpresa De un total De cero unidades De persona Voy a hacer Un pequeño paneo Para las que estáis en Youtube Y os voy a explicar Mi primera pasión Las estanterías Ikea Yo hago descripción Escripción Enrique muestra Su estantería Completamente llena de libros Pues hija La lectura Y esto solo es una pequeña muestra Sí La literatura Evidentemente En realidad Creo que mi pasión principal Por no ponerle puertas al campo Es la cultura Y el arte Quiero decir Me interesa Mucho Todo lo que ha generado El ser humano Para embellecer Mejorar Reflexionar Hacer circular ideas Expresarse Todo me interesa La verdad Tengo En ese sentido Soy muy omnívoro Y evidentemente Tengo mis gustos personales Y de repente Pues hombre Sí Pues a lo mejor Una exposición Yo que sé De pop art Pues me llega más Por sensibilidad Que si Me ves una de Sí O de Yo que sé De paisajistas rusos Del XIX Pero a lo mejor Voy con menos idea A los paisajistas rusos Del XIX Y me flipa O sea que no tengo En ese mucho tal Pero es verdad Que La literatura Para mí Es Está Un gradito Por encima Yo creo que ese grado Como si fuera una funcionaria Asesina Se lo da a la antigüedad Porque En mi pueblo No había cine No hubo Videoclub Hasta Muy tarde Y De hecho Yo no tuve Vídeo Hasta Pues hombre Yo era pequeño No estoy diciendo Dios mío Era un niño de Oliver Twist Y no tenía nada Pero a lo mejor Tenía nueve o diez años Cuando Empezó a ver películas Y vídeos en mi casa Y sin embargo Cuentos Y cómics de Mortador y Felemón Y la biblioteca Que eso sí existía Y desde aquí Le mando un saludo A Rafa Jara El bibliotecario del pueblo Que sigue siendo el del pueblo Eso sí Eso sí lo tenía a mano Eso sí podía disponer de ello Y además No necesitabas Nada más Que el libro Como objeto O el cómic O el TV O lo que fuera Y no había que ocupar Un espacio No había que ocupar La tele Y el salón Para ver tu película No necesitabas Nada más que a ti mismo No necesitabas Convencer a nadie de nada Entonces Era la manera Más directa Y más accesible Para un niño En un pueblo Pues de acceder A historias Sueños Fantasías Apocalipsis Lo que fuera Y claro Eso yo creo que Hace que mi relación Con la lectura Pero también con los libros Yo aparte de De lector Soy muy bibliófilo Y me gusta mucho Tener los libros Compro más libros De los que estoy dispuesto A reconocer Porque como leí una vez No sé No me acuerdo dónde Me va a perdonar El autor o autora O autore Uno cuando compra un libro En realidad También está comprando El tiempo para leerlo Está proyectando El tiempo de lectura Un poco desgajado De obligaciones Y de demás Historias Y sí Llego a leer O sea Enseguida Los escritores Me parecieron Como semidioses Conectados Y los poetas Con la divinidad O lo trascendente Y que nos habían dejado Casi como Como si fueran Evangelistas Nos habían dejado ahí Como cosas divinas En lenguaje humano Y Y Sin Sin Casi sin Ningún Hueco Entre ellas Yo he leído Yo creo Casi sin Sin faltas Creo que he leído Todas las noches Antes de dormir Desde que era niño ¿No? Llevo 30 años Yendo a Gijón Pues yo llevaré también Otros tantos Yo siempre leo Antes de dormir Casi Hombre Si he salido por ahí Y vuelvo a las 6 de la mañana Pues no Pero de normal Incluso si son las 2 o las 3 Una paginita ¿Y qué me has dejado la voz? Una paginita así me leo Porque Fíjate que Tiene algo de eso ¿No? La literatura De punto intermedio Entre la vigilia Y los sueños ¿No? Entre La vida Diaria y cotidiana Y La imaginación O bueno Las historias La fantasía Entonces Me cuesta menos ¿No? Acceder a ese mundo onírico Con el Con el paso Por el Sin paso Por la literatura Y de hecho Interesadamente diré Que Ha vuelto Marica Páginas Dilo Que es este podcast literario Esta especie de club de lectura Con perspectiva marica En formato podcast Después de unos meses De asueto Porque hijas mías A mi me encanta A mi me encanta leer Pero Y me encanta Grabar podcast Y me encanta charlas Sobre libros Es lo que más me gusta Pero A veces El día a día Te supera Y Y no Y una cosa que no le sacas Más rédito Que la propia satisfacción También pues chico Cuando puedas Y Como puedas Y Te quería preguntar Si a ti te pasa Una cosa que he detectado Mucho a mi alrededor Que es que Mucha gente Cada vez le cuesta Más leer A mi eso me pasó Ahora ya no Yo también he sido Siempre muy lectora Aunque a diferencia de ti A mi me encanta leer Con luz natural Por las noches No sé por qué También es verdad Que yo soy una persona Super diurna O sea A mi por las noches Me gusta dormir Yo raro es el día Que no estoy en la cama Antes de las 12 de la noche O sea a las 12 de la noche Es como si fuera yo Una cenicienta O sea Mi cuerpo hace pum Y entonces a mi me encanta Leer por la mañana Por ejemplo Para mi el mayor lujo Que hay es despertarte Desayunar Y decir Voy a dedicar la mañana a leer Para mi eso es un lujo O en la piscina O en la playa En verano Tal Eso es un lujo Por la noche Me gusta poco leer Soy más de ponerme Yo me pongo el capitulito De una serie Pero en 2020 Me pasó Que bueno Que yo soy muy lectora No me puedo comparar contigo O sea Yo igual Que podía leer al año 15 libros Ponte Y si me habían tocado Novelas gráficas Pues 18 Es más que la media Bueno Pero que no es de Que leo menos que tú Y También antes Por el trabajo Leía mucho en diagonal Leía mucho Que eso no los contaba Como lecturas Porque al final Leías el libro Para hacer la entrevista O lo que sea Y en el 2020 Con la pandemia Pues yo decía Hija que bien Estás enterrada en tu casa No tienes nada mejor que hacer Pues anda que no tienes lecturas atrasadas A leer No podía No podía No podía No podía No podía O sea No podía mantener mi atención Ni siquiera a una página Y me frustraba muchísimo Entonces ante esa situación Puedes tomar dos opciones Uno Obligarte más todavía a leer O de decir Bueno cariño Pues si no te apetece leer Y lo que te apetece es Volver a verte The Office Por séptima vez Pues ¿Por qué no? Y entonces en 2020 Creo que solo leí tres libros En todo el año Yo he tenido también años Un poco más extraños Pero sí es verdad que Que el leer Es muy mi sitio de seguridad Pase lo que pase Entonces creo que eso hace mucho Es más la costumbre Ya te digo Yo tampoco tengo sacralizada ¿No? El acto de la lectura La literatura un poco sí Porque Joder Pues porque al final Es mi arte Por ¿No? El que más consumo Y el que más disfruto Probablemente Y el que En el que El que más me interesa Pero tampoco me parece Que leer te haga Ni más listo Ni mejor Ni nada más Leer Se pueden leer Cosas horrorosas Y que sean Un mero pasatiempo Que no te Deja más Que el tiempo Que has invertido en ello Ocupado Pero Sí yo Hay mucha gente Que Que me dice eso Que cada vez les cuesta más leer Lo entiendo Yo es verdad que Si un libro no me está interesando Del todo Claro Entre capítulo y capítulo Pues cojo el móvil Lo típico Ves un poco tal Y vuelves a él Y la mejor sensación Por supuesto Es Cuando un libro de verdad Te atrapa Y Haces así Y han pasado tres horas Y dices Pero es que Necesito continuar Y tal Entonces Yo siempre Voy encadenando lecturas Y siempre tengo De hecho Varios libros en paralelo Y Y cuando Toca algo de eso Sí que ya Ni por la noche O sea Leo Todo el rato que puedo Y lo consumo Todo el rato que puedo Verbigracia Cuando estuvimos en León En el trayecto de ir Venir Y En 24 horas Me leí El cuarto de atrás De Carmen Martín Gaite Y me lo leí Que prácticamente Me podía poner de rodillas Mientras estaba leyendo aquello Fue una lectura Fulminante Que me atravesó completamente Y que os la dejo Para el que la quiera Recoger Pero efectivamente Yo cariños Ya lo veis Creo que Mi pasión principal Leer Ir al cine también Hacemos ya Hablamos de cine Yo lo tengo aquí Pero bueno Me lo voy a saltar Porque primero Yo quería hablar de Jesucristo Pero Esta semana Tenemos una película muy fuerte Esta semana es Uno de los Estrenos más Esperados Y ya está estrenada O sea que vamos a dejar Que Begoña Piña Os sorprenda Pero Esta película Especial atención Hola a todos Por fin está ya en el cine 20.000 especies de abejas Primer largometraje De Estival y Zurresola Con el que compitió En el Festival de Berlín Allí Su protagonista La pequeña Sofía Otero Se alzó con el oso de plata La mejor interpretación Luego ha sido la película Ganadora en el Festival de Málaga Donde también se llevó el premio A la mejor actriz secundaria Para Patricia López Arnaiz Es la historia De un verano Y de un niño Que no se reconoce como tal Y que piensa y siente en femenino Y tres generaciones de mujeres La madre, la abuela Y una tía abuela Que tienen que enfrentarse A la situación Y a sus propios prejuicios Y temores Reivindicación y defensa De las personas trans La película es delicada Emotiva Es luminosa Y es muy interesante No os la perdáis Nos vemos en el cine Bueno, yo tengo que decir Que la vi ayer La fui ayer a ver al cine La disfruté muchísimo Es una película muy bonita Muy bonita Muy bonita Y una película Que llega en un momento En el que las infancias trans Están siendo miradas Con lupa Por gente Que no tendría que Meter sus lupas Ni sus manos sucias En ellas Y creo que Estivaliz Urresola Uy, hija Yo con el nombre No me he quedado Perdón Uy, ¿qué ha pasado? Lo tiro todo El agua Hasta luego Hace un ejercicio Yo creo que Puede ser Muy O sea Es este Este tipo de cine Que dices Es que ojalá Se vieran las escuelas Y los institutos Y además Es que es una película Tan bonita Tan bonita Está súper bien escrita O sea, de verdad Qué maravilla La disfruté muchísimo Así como Una película como para paladear Escena a escena Como si fuera miel Sí, de hecho yo me comí Un simpático twist Y entonces El caramelil Del twist Lo he paladeado Con las escenas Porque es que Y luego El personaje protagonista Que tiene muchos nombres A lo largo de la película Que eso me gustó un montón Es que está súper bien contado Claro, yo nunca he vivido De cerca una infancia trans Entonces verlo Así Y de manera tan natural Es que yo creo que Esa es la palabra Tan orgánica Sí, sí, sí Me encantó Me encantó Muy buen trabajo De la actriz protagonista De la niña Muy buen trabajo De todo el mundo Porque están todas Estupendas Ni más ni menos Es que de verdad Súper bonita la película La disfruté muchísimo Operas primas De cineastas Mujeres españolas Es que literalmente El futuro del cine Una racha El presente El presente del cine Pero del futuro más Porque cuanto más dinero tengan Más van a hacer Se viene súper interesante Vivan las mujeres cineastas Las mujeres narradoras Celebrando Que 20.000 especies de abejas Es una película Tan significativa Y que nos llega Tanto a nosotras Pispas Creo que podemos Sortear Una tarjetilla De los Dinos Renoir Que ya vamos a unos cuantos ¿Cuál es su especie de abeja favorita? De las 20.000 No, podemos decir Una pregunta muy bonita Que es Para ti ¿Qué película Representa la infancia De manera O acertada O sublime O bonita O al contrario Como tenebrosa Pero realista Porque en la infancia Ha habido En la mía Es parchís Contra el hombre invisible En la mía Manolito Gafotas Entonces Como siempre ponéis un tuit Nombrando A los Cines Renoir Arroba Cines Renoir Y arroba Puedo Guión bajo Guión bajo Hablar Y contestáis a esta pregunta Y uno de vosotros Podrá ir más barato al cine Todo el año Y dos invitaciones Para ver la película que tú quieras Y creo que te invitan El día de tu cumple también Sí Hijas mías ¿Qué más queréis? ¿Queréis que les saquemos? Que drenemos a los Cines Renoir De la Uber De los Cines Renoir Para vosotras Bueno, pues ahora sí Venga Ha llegado el momento De decir la verdad Pasiones De perra de Satán Bueno Yo Vale Lo digo porque ya se sabe Pasión de perra de Satán La Semana Santa Pero fíjate que no digo de Sevilla Ah Cuidado Porque yo he dicho Quiero ofrecer una reflexión Que vaya más allá de ¡Madre mía! ¡A la mujer! ¡No! Porque claro Quiero decir Es que eso al final Es muy difícil Poner en palabras Lo que ha sentido Entonces yo quiero Que se entienda ¿No? Entonces yo he estado Reflexionando estos días Sobre No cuál es mi pasión Sino por qué Por qué me apasiona La Semana Santa Porque es que Fíjate Yo en Sevilla El Sábado Santo Yo estaba con una bajona O sea Yo el Sábado Santo Me desperté Y de repente Fui consciente De que era Sábado Santo Y dije Por favor Ojalá alguien me mate Porque no quiero Seguir viva Y tener que esperar 365 años A que vuelva a haber Una madrugada Sobre todo Si tienes que esperar 365 años Eso Días Por suerte Solo durante 350 Porque el año que viene La Semana Santa Es antes O sea Yo me levanté Me levanté llorando Me duché llorando Desayuné llorando Caminé por la calle De Sevilla llorando Me fui a ver al gran poder Haberse encontrado Un poquito de can suelo Me senté a llorar O sea Yo el sábado Estaba muy malamente Y entonces Pues mira Gracias a Dios La gente Sevillana Maravillosa Me dijeron Pues vente a beberte Unos whiskeys Y Yo que se te animas Y dije Pues igual el alcohol Es la respuesta Total Que tomándose estos whiskeys Pues estábamos así Conversando Y una de las chicas Con las que pasé El sábado santo Pues Estábamos hablando un poco De por qué nos toca tanto La Semana Santa Porque acabábamos de ver pasar Una Bueno una mini procesión Porque lo que vimos pasar Fue el santo en Tierra Grande Uno Vamos a pasar redención Y yo llorando a lágrima viva Y yo lloraba Pero como Una mezcla de sentimientos De madre mía Es que esto ya es lo último Que voy a ver Yo no me quiero ir Que no se acabe nunca Y entonces estábamos hablando Porque el domingo Es que yo el domingo Me venía a las 7 de la mañana Porque era el único tren disponible Cuando yo decidí irme a Sevilla Entonces el domingo Hay procesiones de resurrección Pero yo ya no las veía Yo el sábado Era mi último día Y yo no podía soportarlo Literalmente Estábamos hablando de eso De que nos mueve Que nos emociona Y me decía esta chica Es que para mí La Semana Santa Es mi familia Mis amigos Porque yo veo tal Y pienso en mi madre Porque yo veo no sé qué Y pienso en mi padre Y yo le contestaba Ya ¿Y por qué lloro yo? ¿Por qué estoy viendo Redención? Que es la primera vez En mi vida que veo este paso Y estoy completamente derrotada Yo no estoy pensando Ni en tu madre Ni en tu padre Ni en nada Porque todavía el gran poder Es verdad que con el gran poder Hay otros Otros lazos Emocionales Pero el resto de pasos Es que yo ni siquiera Los había visto O sea La falta de interés Era tal Que ni siquiera había Puesto en Youtube No sé qué procesión De Sevilla ¿Sabes? Entonces ¿Cómo puede ser Que algo con lo que tienes Cero conexión emocional Que es la primera vez Que te enfrentas a ello Te rompa ¿No? Y entonces empecé yo a pensar Y empecé yo a pensar Y claro Estas son mis conclusiones Yo entro en la Semana Santa Primero porque yo recibí Una educación muy católica Yo estaba en un colegio de monjas Y en el colegio de monjas De Zamora Donde la Semana Santa Es tan importante Se cebaba Un poco En clase te hablaban De las imágenes De las procesiones Luego también Entre los amigos Pues yo salgo No sé qué procesión Yo salgo No sé qué procesión En mi colegio Yo no llegué a hacerlo Pero en mi colegio Los niños Hacen una procesión De por el patio del cole De no sé qué De no sé cuánto Entonces bueno El ambiente Ya te cebala Y luego por otro lado Y luego por otro lado También pues que Mi abuelo A mi abuelo Le gustaba mucho Ir a ver las procesiones Y entonces pues decidí llevarme Siendo yo bastante pequeña Pero claro A cuántos zamoranos Y cuántos sevillanos Y cuántos españoles Les habrán llevado de pequeño A ver una procesión Y no ha pasado nada Seguro que muchos Pero Por ejemplo Servidora de ustedes Algo tiene que haber ahí Que a mí Yo sentí la llamada De la gorra Entonces yo pensando 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 Pues yo llegué A una serie de conclusiones Que me podían Que me podían conectar Lo que me hace sentir La semana santa de Zamora Que la semana santa de Zamora Para mí sí es Tradición Familia Amigos Etcétera Con la de Sevilla Que era Me enfrentó a esto Por primera vez en mi vida Y he reaccionado De esta manera Y fíjate tú Por supuesto Una clave La encontré La razón por la que yo fui A la semana santa de Sevilla Son muchas Pero una O sea El día que yo dije Hostia El día que yo Me lo tomé en serio Y dije Esto yo quiero vivirlo Fue por supuesto Viendo Dolores Guapa Cuando Un mariquita Como no podía ser De otra manera Un mariquita Que luce Bueno pobre A lo mejor no lo es Pero luce facha Y católico Capillita No sé Puede ser capillita Y no ser facha católico Lo canónicamente Luce Pues una persona Con la que yo tendría Poco en común Describe Cómo es ver a la Macarena Simplemente lo describe Y yo viendo el documental O sea Solo de escucharlo Mira ahora también Lloro viva Solo de escucharle a él Llorando viva Y entonces yo dije ¿Cómo puede ser Que dos personas De culturas Y tradiciones Y expresiones folclóricas Opuestas Porque la Semana Santa De Sevilla Es opuesta A la de Zamora ¿Cómo puede ser Que sintamos Lo mismo? Porque la experiencia O sea lo que él describía Era literalmente Lo que yo he sentido Muchas veces En Semana Santa Y entonces yo dije Voy a tirar de este hilo Vamos a tirar de este hilo Porque está claro Que la clave viene por aquí ¿Y qué pasa? Pues a dónde llegué yo ¿Cuál es? He resuelto el enigma De por qué me apasiona La Semana Santa Porque he vivido Un éxtasis colectivo Entonces yo ayer Me puse a buscar Artículos científicos Sobre el éxtasis colectivo Y el trance ritual Y no quiero yo enrollarme Ni daros la chapa Pero bueno Conclusiones El éxtasis colectivo Es una experiencia Que como su propio nombre indica Tiene que ser en colectivo Es decir Tienes que estar rodeada De mucha gente Y tienes que estar rodeada De muchas sensaciones Y creo que eso Forma parte De la experiencia De la Semana Santa Que es El cansancio Acumulado Que llega un momento Que cuando estás muy cansada Empiezas a sentir las cosas De otra manera ¿Por qué no decirlo? El alcohol Y otras sustancias Aunque también te digo Yo cuando vi a la macarena Ah bueno Medio chupito de anís Medio chupito de anís Que no fui capaz De acabar Con método Medio chupito de anís Y me iba a decir No llevaba yo Vamos Nada en el cuerpo Medio chupito de anís Yo creo que eso no Te lo convalidamos El olor En Sevilla por ejemplo El olor lo potencian mucho Porque en Zamora Es más el olor A la cera A las antorchas Que en Zamora En las procesiones de penitencia Llevar antorchas No sé qué Pero los olores En Zamora es diferente Pero en Sevilla Sales colocado Y desde aquí Quien no haya vivido La experiencia De entrar a un bar sevillano De los de Y que esté el incienso ¿Sabes lo que me he enterado? Que cada hermandad Tiene su propio incienso Y entonces Cada incienso huele diferente Qué fuerte Pues si está tomándote Unas tapas allí Un vino Lo que sea Un vermú y tal Y al principio Es muy chocante Y hasta incómodo A mí es que me gusta mucho Es como joder Es un olor muy potente Muy concreto además Y que no invita En principio Especialmente Si no lo piensas A comer y a beber Pero luego Oye Se forma parte De la experiencia Sí, sí Completamente Entonces Es eso Es esos estímulos Al final lo que estás Yo creo que ante una procesión De Semana Santa Lo que estás es Sobreestimulado Y además cansado Y además quizás Un poquito borracho U otras cosas Entonces Lo que vas a vivir Te va a impactar de una manera Y ya no solo es Que lo que vayas a vivir Te vaya a impactar de una manera Es que La Semana Santa En España Existe Por muchas razones Pero la principal Es Porque A comienzos del siglo XVI Una serie de queridos amigos europeos Decidieron Dejar de ser católicos Porque dijeron Esto es un sin Dios Nosotros nos hacemos Protestantes Entonces Los católicos Para reafirmar su autoestima Y para convencer a la gente De que ser católico Era lo que molaba Dijeron ¿Cómo podemos atraer fieles? Y Chica La iglesia Desde mi punto de vista Otra cosa no Pero el líder en marketing Ha sido Durante muchos siglos Entonces La iglesia católica Propició Las procesiones De Semana Santa Porque sabían Que el éxtasis colectivo Y aquí es la clave Engancha Y esto está Y esto está demostrado científicamente Esa experiencia Que tú que eres muy alto Y tú que eres muy alto Te pones a la altura del gran poder Tú le llegas al pie Tienes que alzar mucho la cabeza Para verlo Porque saben que eso es un efecto dramático Que es Pues el señor Contemplación Gigantesco Pues yo lo había visto solo así Pero es que cuando lo ves Andar Porque el gran poder anda Como Rajoy Además Va así Tiki 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 Es que eso es Te lo juro Es que ves al gran poder andar Es que es impresionante Como ya estás Imbuida de sensaciones Entonces Pues eso Por un lado La performance Por otro lado Buscar ese éxtasis colectivo De Que saben Que engancha Y que el cuerpo te lo pide Y que esa es una de las razones Por las que solo tenemos Semana Santa Una vez al año Para que estés todo el año Esperando un momento Y encima lo vivas Con más éxtasis Y ahora día de hoy Es verdad Que se permiten procesiones extraordinarias Salidades extraordinarias No sé qué Pero antes en las reglas Sí, como que llevan De una iglesia a otra Sí, hacen Otras cosas Porque al final Ahora también se han dado cuenta Que otra manera de atraer a la gente Es darle procesiones todo el rato Pero hubo un tiempo En que en las reglas de las cofradías Solo se permitía a la imagen Salir una vez al año Porque querían crear Como ese hype Para que fuera todavía más fuerte El éxtasis colectivo por un lado Pero por otro Encontré un texto también Súper interesante Que habla de El trance Como resiliencia Resiliencia cultural ¿No? La búsqueda del trance Como Recurso que tenemos Los seres humanos Para curarnos las heridas emocionales ¿No? Eso también puede explicar mucho A esa gente Que bueno Que cuando está pasando Un mal momento Se refugia en la religión No sé qué Porque al final Sientes esa Es que de alguna manera Sí lo sientes Sí que puedes llegar A entrar en trance Porque puedes ver Es que puedes ver A la macarena Como una mujer O puedes ver ¿Sabes? O sea Puedes Pues eso Tener alucinaciones Propiciado por todo Lo que estás viviendo Y me gustó mucho Ese concepto de trance Como resiliencia cultural Como la cultura Te ayuda Pues a sobrellevar Una vida de mierda Que en el fondo Tenemos todos Y que Y que las clases populares Que son realmente Las que han hecho Que el folclore Y la Semana Santa No deja de ser O folclore Sobreviva y llegue Las clases populares Solían estar Muy jodidas Y eran ellas Las que transmitían El folclore Porque necesitaban fiestas Necesitaban trances Necesitaban éxtasis Porque si no A ver cómo tirábamos del carro Y hasta aquí Mi charlate El carnaval Es un poco eso también Con el componente además De inversión de roles Y tal Hombre evidentemente Creo que La Semana Santa Como tantísimas otras expresiones Entre los religiosos Y lo popular Quiero decir Estoy seguro De que Le preguntamos A Puto Miquel Y en Al-Andalus Y en la Antigua Grecia Y en el Imperio Romano Y en Egipto Y en Mesopotamia Y en Fenicia O sea seguro que Expresiones como así De trascendencia colectiva Siempre se han buscado Y yo creo que Es algo en el fondo Muy humano El de al final Lo que une a la tribu Es cazar juntos Pero también es Reunirse alrededor del fuego A bailar Con unos tambores Es que venimos de ahí Y un poco Seguimos buscando Esa conexión Un poco Tú decías Difícil de explicar O imposible de explicar Efectivamente Es una conexión Que no es racional Que va Probablemente hasta Incluso a zonas del cerebro Que conectan Muy primitivas Muy primitivas Y yo estoy convencido De que O sea Ese éxtasis Es muy parecido Viendo al gran poder En Sevilla Procesionar Viendo a Lady Gaga Como diría Analoque En un concierto Para el que le guste Viendo una corrida de toros O Lo que sea Al final son expresiones Eso que aunan Pues lo cultural Lo tradicional Lo folclórico ¿Tú crees que en una corrida de toros Hay un éxtasis colectivo? Porque yo también he ido Aquí donde me veis Yo tengo un pasado Queridas amigas Una corrida De éxtasis emocionantes Y tal Pues yo creo que hay Yo la corrida de toros La conecto más Con la lucha de gladiadores ¿No? Puede ser Ver un espectáculo De riesgo En primera persona A lo mejor No es el mejor ejemplo Pero aquí Lo bonito de los rituales Es que En principio No muere nadie O sea En principio Es una representación Pues una performance ¿No? Pueden pasar cosas Se pueden traspasar Ciertos límites Pero en principio Todo lleva Está acotado y controlado Sí Sí A lo mejor No es un buen ejemplo ¿No? Pero que Estoy seguro De lo que te digo De que tú O sea Vas buscando En cualquier civilización Humana Y hay actos así ¿No? Y evidentemente Necesitan Todas esas partes ¿No? Que sea folclórico Para que se transmita Y sea algo vivo Ya per se Que sea popular Para que sea Socialmente Aceptado Y tal Porque cuántas De estas cosas Luego han acabado Siendo perseguidas ¿No? Y luego Que sea religioso O al menos Que tenga esta cierta idea ¿No? De divinidad O de elevación Pues yo estoy Completamente seguro De que Un mariquilla En el concierto De Lady Gaga En París Mira a Lady Gaga Como tú miras Al gran poder ¿No? Hay algo Similar ahí ¿No? No sé Yo no soy mariquilla Pero Pero te quiero decir He visto muchos ídolos Sobre un escenario No es lo mismo Bueno quizás Es que sabes lo que pasa Mira lo hablábamos también Es que hemos tenido Unas conversaciones Trascendantilísimas Esperando la Macarena Tuvimos que echar horas Y entonces había que hablar De algo Y una cosa que comenté Yo digo ¿Te imaginas que ahora Claro la tecnología Ha avanzado muchísimo 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 Y bueno Ya vemos robots Que son prácticamente humanos Digo ¿Por qué no hacen Una virgen robot? Y que vaya ella a su vida Y se mueva Y salude O sea eso se podría hacer Pero ¿Por qué no se hace? Porque Porque Parte de la magia De la Semana Santa De Sevilla Es el 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 que sea una figura De madera Porque Sabes Porque Forma parte del control Porque sabes que no se va a mover Porque sabes Porque eres tú La que proyecta en ella Lo que quieres que haga Eres tú La que la ves a ella Y la que la haces trascender Pero si trasciende sola Si a sola se empieza a mover Y te habla Y te no sé qué Se pierde toda la magia Porque domina ella O sea la imagen es tuya La imagen es del pueblo Y es el pueblo El que le ha dado valor Y el que le ha dado significado Si la imagen significase por sí misma Es que no sería lo mismo Hombre aquí Y eso es Lady Gaga Lady Gaga Es una imagen Que controla ella Que se controla ella A sí misma Y que responde a ella Acepto la matización Entonces eso es lo que yo creo Que es donde está la diferencia También creo que bueno Que la cuestión de la herencia ¿No? Es importante ¿No? Y al final Las imágenes Hombre ahí Las hacen también nuevas Pero que también La cosa de que Sea antigua Y de que sea la misma Y de que sea esa Aunque puede ser la misma Y no es el igual Porque no sé si has visto Todas las caras O sea Kim Kardashian Desegaría Haber tenido El No sé cómo llamar La cronología Que tiene la esperanza de Triana Porque no sé si has visto Esa foto De las cinco caras Que ha tenido La esperanza de Triana Pero Tremenda cirugía Garía Luego Luego me la enseñas Bueno Vamos a ir Metiendo un poco Yo Hay algo Que Me conecta un poco Que Noto ciertas cosas Hombre No es un estasis colectivo A veces puede tener Algo de ello Pero que me apasiona Que es La historia LGTBIQ Plus Evidentemente Igual que Tú Viendo Las procesiones En Sevilla Tú dices Pues ¿Cómo puede ser Que esto No Yo no lo había tenido Durante Mi infancia Mi adolescencia Yo no me he criado Con esto Y me conecta Más a mí misma Que Lo que sí tenía Pues eso me pasa Exactamente Cuando yo Leo Veo Me cuentan Investigo Lo que sea Todo lo relacionado Con la historia LGTBIQ Plus Que por supuesto Es Una ciencia O una rama de la ciencia Novísima Que tiene Novísima en el sentido Académico Y todavía Que no tiene Pues Reflejos Mainstream Podríamos decir Con Honrosas excepciones ¿No? Como chispazos Ahí de Que sí Pretenden hacer Una cierta genealogía Y claro Me pasa eso ¿No? Que de repente Yo me encuentro Con Una Una sabiduría Popular O unos Artefactos Culturales O lo que sea Que digo Yo no Con esto No me he criado Yo no podía Ni soñar Con esto Y de repente Me conecta más A mí mismo Y al mundo Y a la humanidad Que lo que sí Que tenía ¿No? Y por ejemplo Hace poco Estábamos Yago y yo En Valencia Dominio Que es Una Ciudad Pequeñita Portuguesa Preciosa Al lado De la frontera De hecho Está El Miño Y está Tui Que es Galicia Y enfrente Valencia Que es Portugal Muy cerca Pues de Pontevedra Y de Vigo Y tal Y nos encontramos Que eso lo conecto Yo ahora luego Con mi Última pasión Entramos en una Tienda como de Antigüedades Y tal Y quien la regentaba Era un Marica de Vigo De 80 años Entonces estuvimos Rajando vivas Con él Y estábamos los dos Admirados O sea No podíamos estar Poco menos que Admirados Y en realidad Nos estaba contando Como cosas de su vida O de la tienda O de un poco su trayectoria Donde había vivido No sé cuál De repente Pues un novio que tenía Y ahora un amante No sé qué Con 80 años Y los dos Como que nos mirábamos De reojo Y pensábamos Es que esto no lo hemos tenido O sea No No han venido Nuestras abuelas Bolleras O nuestros abuelos Maricas O las personas mayores Trans A explicarnos Cómo es una vida Fuera de la norma Una vida que ya Está cerca de ser Una vida completa ¿No? Nos han contado Salir al del armario A millones Hay Cuántas películas Hay sobre conflictos ¿No? De esos en la adolescencia O en la juventud O comedias de enredo Donde el elemento Marica Era un ingrediente Como para darle sabor Al conjunto Pero Personas Desviadas Sodomitas Y derivados Que nos escucháis ¿Cuántas historias de vida? ¿A cuántas historias de vida? De gente Con vuestra misma identidad Habéis tenido acceso O sea Yo que soy un maricón pintado ¿Cuántos maricones pintados? He estado yo charlando con ellos Explicándome Cómo es una vida entera De ser un maricón pintado O cómo era ser un maricón pintado Hace 50 años 40 30 Y Esa 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 Herencia Es la más valiosa Que nos pueden dejar La más valiosa Eh Nos Nuestra comunidad O nuestro colectivo Como colectivo No ha tenido más folclore Que El que Algunas figuras Eh Generaban Contracorriente Y Muchas veces Les costaba La vida Eh Y aquí el mejor ejemplo Que vuelve a salir Pues es Ocaña ¿No? Que Eh De Ocaña Sí que Eh De repente Había ahí una figura Que está casi Bueno Hay un documental ¿No? De Ventura Pons Pero estaba Estaba casi Esperando a ser descubierta Por toda la comunidad LGTBQ Plus Es que Y cuando la hemos descubierto Quienes la hemos descubierto Por eso se le hacen homenajes En Drag Race Por eso de repente Tú hablas de Ocaña Con la gente Cuando sale un rambal En Drag Race Y la gente Y la gente lo sitúa O sea Empieza ¿No? De repente la cosa ya A palpitar de una manera Pero Todavía eso no O sea Es que Iba a poner un ejemplo Que a lo mejor Pero Esta gente que asistió A ese mitin de Begoña Villacís En el Marta Cariño Y no me duelen No me duelen decir No me duelen prendas Es decir ¿Dónde fue? Y con qué Con el soporte de quién O sea Esos maricones Del Marta Cariño Que le bailaron el agua A Viñazís Si conocen a Ocaña No Si les Si Han oído hablar de ella Porque Marina Le hizo un homenaje O porque Paquita le ha hecho Otro homenaje En Drag Race Y han dicho Uy mira que gracioso Este maricón Tal No les ha impregnado ¿No? Y es esa impregnación La que a mí me apasiona ¿No? Y de hecho A mí me ha ocurrido una cosa Que es que Yo soy periodista O estas cosas Lo que sea Pero de repente Yo me formo Así como Autodidactamente En Historia LGTBQ Plus ¿No? Y hay por ejemplo Ramón Martínez Que ha sido Invitado a este programa Es pues Toda una referencia Y de repente pienso Pero si es que yo he venido Al mundo a esto ¿Sabes? A A trabajar con esto A A hacer algo con esto A mancharme las manos Y a moldear Cosas con Con esto Y Por eso decía No es un éxtasis colectivo Pero yo sí siento De repente Que el sentido De mi vida Queda afinado ¿No? Por esa melodía Que ya te digo Que me sirve O caña Pero me sirve Millie De Bercana Que también ha sido Invitada De Puedo Hablar O sea que La historia de Millie O sea Te la coge Ryan Murphy Y te hace Una temporada De una serie entera Solo con Y Millie Tiene Sesenta y algún años O sea es que Con Millie Puedes ir a hablar con ella Si la queréis escuchar Os remitimos al episodio Que nos quedó muy bonito Memoria LGTBQ Plus Y podéis ir a Bercana Y charlar con ella Muchas veces Y es una persona Que además Te cuenta O sea que Te cuenta Que no O sea te lo cuenta todo O sea que Ella yo creo que También es consciente De que efectivamente Es que Tiene que contarlo Y te cuenta Como en aquel episodio ¿No? Como el encierro El registro civil Para la ley De parejas de hecho Y tal Que acabó siendo ¿No? Un día muy simbólico Que luego derivó En el matrimonio igualitario Es que esa es nuestra historia Esa Y Carmen de Mairena O sea Todo O sea Desde lo que ha sido Más institucional O más Activista Y tal Hasta Gente que Su propia vida Era activismo Y que Algunas de ellas Es que están vivas Y están ahí Accesibles Esperando Jordi Petit está vivo Jordi Petit es una figura Armand de Fluvia Si no me equivoco Creo que está Muy retirado Muy mayor Y creo que enfermo Pero está vivo Es gente que Que ha Ha Cincelado con sus manos Nuestro colectivo ¿No? Y Y a mí Pues poco menos Que evidentemente No me puede menos Que apasionar El El Conectar Con todas estas generaciones Que algunas Insisto Siguen siendo Siguen formando Parte de la sociedad Porque creo que Que Los jóvenes Merecen ¿No? La gente joven Del colectivo Merecen Pues Que se lo Ofrezcamos ¿No? Que ya que tenemos Ahora si tenemos Herramientas Recursos Tiempo Conocemos Las historias Tenemos A quien nos las cuente Contarlas Ya no es peligroso Hacer algo con ellas Ya no es peligroso Es nuestra responsabilidad ¿No? Entonces Esto le pongo Pasión Barra Responsabilidad Pues muy bonito La verdad Y muy interesante Pues ahora viene Mi siguiente pasión Que claro Comparada con la tuya Carmen de María Decía Pasión sí Tocar un pollón Pues también Últimamente Es que yo estoy Últimamente En los pollones Ya Esta mañana Vení de frente Y tenía un mensaje De Instagram ¿Quieres una foto Penny? Y lo contesté No me apetecía Bueno Siguiente pasión El cine de terror El cine El cine es mi pasión Pero Bueno Por acotar también Antes decías tú Lo de la literatura Bueno Me gusta el arte Evidentemente Creo que ahí Vamos un poco Las dos a la par Porque todas mis pasiones Están muy relacionadas Con el arte Con la expresión Artística La cultura Pero he elegido El cine de terror Por muchas razones Primera Porque claro Cuando yo era pequeña Me lo prohibían Y no hay nada más jugoso Para una niña Que te prohíban Ver ciertas películas En mi casa Además de mucha música Pues también había Muchas películas También por parte de padre Porque mi padre Era nieto De un hombre Que tenía un bar Y en el bar Al parecer Ponían publicidad Del cine de Zamora Que entonces Solo había uno Y ahora también Solo hay uno Hija de vida Entonces ponían Los carteles De las películas Que se exhibían Y a cambio Les daban entradas gratis Entonces mi padre Pues se debía ir Todas las tardes Al cine A la sesión doble Y lo que le echasen Entonces mi padre Muy cinéfilo Con lo cual en casa Desde que nací Había un vídeo Y había películas Y claro Cuando yo era más pequeña Que no sabía pedir Que quería ver Pues un poco Me ponía lo que había Entonces yo de pequeña Veía Star Wars Veía películas del oeste Lo que había en casa Y luego Por otro lado A mi madre Le ha gustado siempre mucho El cine de terror Entonces pues a lo mejor En casa había un poltergex Un exorcista Una profecía Como solo 5 o 6 Peliculitas de mi madre Que a ella le gustaba El cine de terror Pero esas La niña Por lo que fuera No las podía ver Entonces ya os digo Que hay más jugoso Para una niña Que te digan Esto no sé Me recuerdo perfectamente La primera vez Que vi el exorcista Que fue pues También Desde bastante pequeña Mis padres me dejaban Sola en casa Yo siempre fui Una niña muy buena También Entonces pues Si me tenían que dejar sola Un ratito Me dejaban Con 8 años O así No sé si ahora Eso es normal o no Porque también La vida ha cambiado mucho Pero Y entonces pues eso Un momento Que está sola en casa Y dices Vamos a vernos El exorcista Por suerte La película El exorcista Tiene una estructura Muy curiosa Que a mi me gusta muchísimo Que repite eso también Rec Por ejemplo Que es otra película Que me gusta un montón Que es que es una película Que la primera mitad De la película No pasa nada Nada terrorífico Quiero decir Es puro costumbrismo Y pura construcción De espacios Personajes Y temas Y luego ya viene La otra mitad De la película Es Movimiento Entonces Ese primer ratito Que a mi me dejaron sola Yo me puse el exorcista Y me acuerdo perfectamente De estar cagada viva Viendo escenas En las que No pasaba nada Y Yo en plan de Ay 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 ¿Cuándo van a salir los demonios? Además era Antes de la La primera versión Del exorcista Que yo fui Fue la Antes de la restauración Que en la restauración Que se hizo del exorcista No sabes si sabes Que esa película Tiene imágenes Como se dice Subliminales De esto que dices Ay me ha parecido Ver un demonio Esas ahora están Muy bien restauradas Y se ve claramente Que la madre Por ejemplo Entra en la cocina Y al dar la luz Esa luz intermitente Ese Como se dice El tintineo El tintineo Que hace la luz Tal Pues en ese tintineo Un demonio En la campana De la cocina Entonces eso ahora Se ve claramente Pero en la restauración No se veía tan claro Entonces yo estaba como Ay no sé qué Tal cual cual Y luego en el siguiente rato Que por lo que fuera Me volvieron a dejar sola Pues la continué O sea Tremendas pesadillas Es que todavía me acuerdo De las pesadillas Que tuve La primera vez que vi El exorcista Es una película fortísima Entonces Por un lado está eso Pero por otro lado Esto es algo Que ya me he dado cuenta De mayor Pero que se ve Que de pequeña Lo buscaba Porque Ya de pequeña Enseguida además Eso En cuanto me dieron Un poquito la libertad De ir sola a la biblioteca Y elegir yo sola Lo que quería Pues me gustaba El cine de terror Y me gustaba mucho Sobre todo Más pequeña Lo spooky Lo monstruoso Pero que no Claro Pesadillas Me obsesioné Con Buenas noches Señor monstruo Porque me parece Un peliculón Las aventuras de Enrique y Ana Que también hay un malvado Así no sé qué Bueno Spooky Para niños Todo eso Pelis de Tim Burton Todo eso Y Y una cosa Que me di cuenta De mayor Es que Yo una vez Fui al Parque de Atracciones de Madrid Y me monté En la lanzadera Es la primera vez En mi vida Que yo me monté En una lanzadera Que es una atracción Que se puso muy de moda Hace unos años Fue en el Parque de Atracciones de Madrid A mi las atracciones me gustan mucho Y entonces ya a mi no me da miedo Y yo dije Pum Me tiro Que pasó Que yo bajé de esa atracción Nueva Como si hubiera salido el fisio O sea Completamente nueva Y dije Perdón Que es esto Y bueno Pues ahí se quedó Y luego Años después Cuando yo empecé mi proceso de terapia Descubrí Que cuando tú eres una persona Con un trastorno de la ansiedad generalizada Aprendes de manera instintiva A calmarte Tú sabes Aunque no eres consciente Tú sabes lo que te calma Y lo necesitas Porque tienes un trastorno de la ansiedad generalizada Entonces resulta que yo En las experiencias extremas Encontré mi paz Porque cuando ves una buena película de terror Que te cagas la pata abajo Como es el caso del exorcista O te montas en la lanzadera Que es una experiencia extrema Porque te caes viva Te matas Pero no porque estás en un entorno controlado Igual que la película de terror También es un espacio En el que vives emociones Muy jodidas Pero en un espacio controlado Que sabes que ningún fantasma Va a salir de la pantalla A comerte A no ser que sea de ring A no ser que sea de ring En esas experiencias extremas Libero mi adrenalina Y es como una descarga de tensión Con lo cual cuando termino Acabo nueva Acabo relajada Y yo creo que eso también Tiene mucho que ver Con por qué De adolescente sobre todo Consumía muchísimas películas de terror Porque era una manera De canalizar mis movidas Y luego ya de mayor Si me empezó a apasionar De verdad O sea cuando vino ya realmente La pasión por el cine del terror Fue por su factor antropológico Me encanta el cine de terror Como Para mí es la expresión artística En la que se entiende mejor Una sociedad en un momento concreto O sea las películas de terror Del 2001 Son bastante diferentes A las de 2004 Y las de 2004 Son bastante diferentes A las de 2007 Y así sucesivamente Porque nuestra sociedad cambia Y creo que la expresión cultural Más rápida Más inmediata Y que mejor reflexiona Sobre la sociedad Es el cine de terror Por supuesto me estoy refiriendo Al cine de terror Que no lleva Un sello de Hollywood detrás Porque eso es cine comercial Que lo que busca es entretenimiento Y por lo que sea Pero que muchas veces También tira de ese otro Sí claro Pero el que no es comercial Lo hace antes Y luego cuando ya ven Que algo ha funcionado Es cuando ya los estudios Lo explotan Pero en general Los estudios van más Por el cine de sustos Pues porque a la gente Al final El pasaje del terror Al final a la gente Le hace gracia Chillar cuatro veces Tirar las palomitas Reírse un poco No sé qué Pero el terror bueno De verdad El terror independiente A mí me parece Una muestra La mejor muestra Que tenemos Para entender Una sociedad En un momento concreto O sea Si a ti te apasiona Por lo que sea Imagínate La cultura estadounidense De los años 70 Y ese cambio tan grande Que hubo Ponte a ver Las películas de terror Que se hicieron entonces Porque es donde Mejor lo vas a entender Y encima Tengo la grandísima suerte Como aficionada Al cine de terror De que 2022 Fue un año Buenísimo ¿Por qué? Os preguntaréis Muy sencillo Cariño Cuando nos encerraron En casa vivas En marzo de 2020 Uno de los primeros pensamientos Que se pasó por mi mente Fue ¿Qué películas van a salir de aquí? Porque estamos viviendo Una experiencia Muy extrema Y claro Necesita un poco de tiempo Para que esas películas Se desarrollen Pero pum Esas películas llegaron En 2022 Y el año pasado Hemos tenido Muchísimas películas Muy, muy, muy buenas Muy significativas He señalado algunas de ellas Mis favoritas El criterio ha sido Mis favoritas He señalado Smile Nope Cerdita Pearl Y Men Porque son películas Pearl no Pearl es otra cosa Pero las otras Y la mayoría de las películas Que se han estrenado En 2022 Son películas En las que Hay una amenaza externa Pero esa amenaza externa Ya no necesita siquiera Ni ser definida Sino que se asume Como O sea Por ejemplo En Nope Pasa una cosa muy rara Esa amenaza Que de repente Llega a la vida De un chico Que vive en un rancho Cuidando caballos Y como ese chico Ni siquiera se plantea Pero de dónde viene Pero qué está pasando Por ejemplo En los años 2000 Con el efecto Del terrorismo del 2001 Y las Torres Gemelas Y demás Se asumía Que había un enemigo Que venía Y te hacía cosas Pero ese enemigo Había que entenderlo Para poder combatirlo Ahora ya Ni siquiera hay que entenderlo Ya es como Se asume Que parte de la vida Es que de repente Te caiga una invasión Extraterrestre encima Y tú lo único Que tienes que hacer Es sobrevivir como puedas Entonces En estas películas Esa amenaza externa Que ni siquiera Necesita ser Definida Ni explicada Simplemente se entiende Que está ahí Y que bueno Influye en tu vida De una manera Que la importante eres tú Y cómo sobrevives No darle Eso también pasa Por ejemplo En Cerdita Que el asesino De Cerdita No tiene ni nombre Ni casi Motivación Simplemente está ahí Se cruzó en la vida De la protagonista Y la muchacha Lo que hace Es sobrevivir Ni más ni menos Como nos ha pasado A nosotros Con la pandemia Aunque luego también He señalado Smile Porque Smile Es una película Y tú no la verías ¿Verdad? Porque da mucho miedo Es una película Yo cuando la vi Por un lado Me gustó muchísimo Pero por otro lado Dije joder Porque al final Es una película Sobre un trastorno mental En personas con enfermedades Psicológicas y psiquiatras Y el tema está por ahí Pero claro También el terror Cómo ha tratado la psicología Y el estar malito de la cabeza Pero bueno Aún así le doy su crédito a Smile Porque es muy buena película Y Pearl O sea The Pearl Es una película muy divertida Y se ha viralizado Una de las escenas Que es la chica Llorando Y gritando Please I'm a star I'm a star Una chica llorando Y gritando Pero si soy una estrella Soy una estrella Soy una estrella Que también es una tendencia Que están teniendo Ahora muchas películas De terror Sobre el culto al ego El querer ser Influencer Cosa bastante terrorífica Ya pensé Entonces Pues esta es Otra de mis pasiones Ver mucho cine de terror Para entendernos A nosotros mismos Pearl No confundir con la travesti De RuPaul No confundirla Bueno Para ir terminando Ya someramente Yo tengo una gran pasión Que tú has Hasta padecido Me atrevería a decir Que es Las tiendas de segunda mano O sea Nada me gusta más en el mundo No solo la he padecido Es que vivo en una De verdad que un día Tienes que venir a mi casa Del pueblo Una tienda de discos En una capital de provincia Pequeñita Una tienda de antigüedades En un pueblo O sea Ese es mi territorio natural Tengo la casa Que cualquiera que ve Es consciente Llena de pequeñas joyas Porque además Yo tengo la suerte De que mis gustos Suelen ser baratos ¿No? Siempre pongo el mismo ejemplo Aquí hay un póster De Sara Montiel El póster me costó Diez euros Y enmarcarlo Ciento veinte ¿No? Es un poco Para que os hagáis una idea Entonces Nada me gusta más Que mancharme las manos Con ese polvo De décadas Y Aparte de libros y discos Que es lo que más compro Pues eso Objetos de todo tipo Cosas que En principio A lo mejor No tienen mucho valor Digamos Monetario O sea Un rastro Me flipa Y un rastro Además Ya te digo Sobre todo En sitios pequeños O ciudades no muy grandes Me parece que Siempre son más interesantes Que irte aquí Al rastro de Madrid Que al final Es una cosa como Mastodontica Donde hay Al final Todos los sitios Que son muy grandes Se acaban pareciendo Mucho a sí mismos ¿No? Y siempre encuentro Las mismas cosas En los mismos puestos Y se pierde un poco La emoción De encontrar joyitas En sitios Donde menos Menos Te lo esperas Y esto Me hace un poco Reflexionar precisamente En el concepto De valor Las cosas que te encuentras Cuando han pasado Un par de décadas Porque claro No confundir con el chocolate No Qué ricos Los churros De las chocolaterías Valor De verdad Ahora me apetece Porque las cosas Que han sido un éxito Son las que más baratas Se venden Porque hay muchas O sea Tú Vas O sea Pongo un ejemplo práctico Que conecta incluso un poco Con Marica Páginas Terence y Moix Fue un actor Superventas Super, super, super ventas O sea Un fenómeno De 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 comercialidad De llegada A la cultura popular De personaje Que era famoso En sí mismo Entonces claro Tú vas a cualquier Librería De segunda mano A cualquiera Y tienes los libros De Terence y Moix Por un euro O por dos euros Porque hay millones Porque mucha gente Se los compró en su día Por lo tanto Mucha gente Se ha desecho de ellos Y luego sin embargo Las cosas Que en su día No triunfaron Las que son raras Las que son difíciles De encontrar Las que luego a veces Su Su valor Claro Aumenta Aumenta muchísimo Y pues Por seguir con el Mismo territorio En el ejemplo Pedro Lemebel Aquí fue en su día En 2001 Que tampoco es que Estemos hablando De 1920 Fue editado Por Anagrama Tengo miedo Torero Su única novela Fue editada Por Anagrama Y esa edición De Anagrama A lo mejor Ahora te cuesta Varia Mínimo Varias decenas De euros Y no una ni dos O sea yo creo Que te puede comparar 80, 90, 100 Y seguro que hay gente Que lo vende Por 300 y tal Porque Fue una tirada Que no Probablemente No fue grande Anagrama La publicó Un poco Porque Roberto Bolaño Que si era un actor Superventas de la casa Tenía amistad Con Pedro Lemebel Y como que Inter Me dio en eso Pero no fue una cosa Que trascendiera Y hoy sin embargo Que Pedro Lemebel Es una figura Tan central De la comunidad LGTBQ Plus Al menos Hispano hablante Alrededor del mundo Pues eso de repente Que en su día Ni fue ni fa Ahora vale mucho dinero Entonces Las tiendas de segunda mano Los rastros Te dan buena cuenta En realidad De lo efímera A veces Que son las cosas Que nos preocupan tanto El nombre La fama La llegada No sé qué Y sin embargo Que a lo mejor Haces una cosa Que en vida O en ese momento No parece importante Y que luego Sí puede serlo ¿Te consuela eso De no poder pagar El alquiler O no poder Comprarte lo que sea O no poder tener Unas vacaciones Porque no recibes Mucho dinero? Pues no No te consuela Pero bueno Eso no quiere decir Que las cosas Que no triunfan En el momento No tengan Valor Y que no sean Valiosas Ya más allá Del precio Para el futuro Y esa idea También me consuela Y se ve muy bien En En las ciencias De segunda mano Qué interesante Querida amiga Decía Nuevos problemas técnicos Hoy es un día En fin Bueno Mi última pasión Mi última pasión Que he señalado aquí Los museos Concretamente Entre todos los museos Del mundo Realmente los que más Me interesan Son las pinacotecas Pero Es cierto que estoy abierta A todo tipo de museos De hecho Como decías tú antes Que aunque te interesa Una serie de arte Que si de repente Te metieras en una exposición Sobre paisajistas rusos Del siglo XIX Te fascinaría Pues una de las cosas Que más valoro de Madrid Precisamente Es que aquí Hay exposiciones Que yo no elegiría ir Pero ya que estoy aquí A lo mejor un día Tengo una tarde libre Así no sé qué Soy muy yo De meterme En la agenda De Madrid Turismo Que te dice Todas y cada una De las exposiciones Que hay en Madrid Capital Y decir A ver qué hay Y de repente Pues he visto cosas A ver qué ponen A ver qué ponen A ver qué dan A ver qué echan Y he visto cosas Que yo no hubiera Salido de mí Y decir Ay pues esto me apasiona Y oye pues Todo bienvenido ¿Por qué me apasionan Los museos? Pues fíjate Últimamente Me encuentro yo Una diatriba Con esta pasión De los museos Porque cuando fui A Londres El pasado mes de febrero Básicamente mi viaje Consistió en ir A un museo cada día Y porque es lo que Más me gustaba hacer En Londres Ir a museos Esto también Es que en Londres Mi relación con los museos Cambió Ya se estaba oliendo En Nueva York Pero justo Al año siguiente De vivir en Nueva York Me fui a Londres Es cuando mi TCA Empeoró O sea lo peor Que he estado En mi vida Ha sido cuando Estaba en Londres Entonces los museos Usaba los museos Como forma de evasión En plan En los museos Desde mi punto de vista Pasa un poco Como en la Semana Santa Estás sobreestimulada Tienes una obra de arte Cada segundo Sí que así lo quieres Entonces Claro Te atrapan tanto No llaman tanto Tu atención Que es una buena forma De evasión Porque en lo que Estás admirando un cuadro No estás pensando Que tu vida es una mierda Que te sientes frustrada Y que todo te parece mal Y aunque esto No explicaría Únicamente mi pasión Por los museos Porque también es algo Que he sentido Desde que era muy pequeña Yo no sé si esto está ligado Porque también he intentado Darle un twist Como a la Semana Santa De por qué me apasionan Los museos No sé si está ligado A este A esta relación Que hay entre los museos Y bueno Pues como que Es una afición Bien vista socialmente Porque eres culta Porque no sé qué No sé cuánto Y claro Cuando yo era adolescente Al final Como yo estaba engordando Cada vez más Y no podía frenar El tamaño de mi cuerpo Pues me centré Para obviar mi cuerpo Me centré en el intelecto Y al final Ser una adolescente A la que le encantaba Ver a los museos A las exposiciones A lo mejor Te daba un cierto algo Era una manera De colocarme en el mundo Pero lo cierto es que Lo disfruto de verdad Y lo busco de verdad Y me encanta ¿Por qué? Porque otra cosa De las que me he dado cuenta Es que Nunca soy tan creativa O sea Para mí Ir a un museo Casi es trabajo Y voy siempre Con una libretilia Porque El museo O sea Hay gente a la que le pasa leyendo Hay gente a la que le pasa Escuchando música Hay gente a la que le pasa Paseando A mí me pasa Que entro en un museo Y recibes tantos estímulos Que te hacen pensar Tantas ideas diferentes Que de repente Es donde a mí me surge la magia O sea Si yo tengo que escribir un texto Si tengo que reflexionar Incluso crear un monólogo Yo me meto en un museo Con mi tarjeta De museos estatales Que me permite entrar gratis Al museo Reina Sofía Al museo del Prado No sé qué Yo me meto en un museo Y sé que esa tarde Sin hacer yo nada Simplemente pum Me planto ahí Las ideas van a surgir Y entonces claro Eso También de alguna manera Me engancha Porque en un museo Me siento yo muy creativa Fíjate tú por dónde Que suele ser En las pinacotecas Siendo yo Bueno iba a decir Una pintura frustrada En absoluto Es que ni siquiera O sea Yo no he pintado Nada En mi vida Nada 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 O sea Pintar es algo que se me da Pintar con números Un payaso Y un mandala Nada O sea Sí Claro Cuando eres pequeña Además te obligan a pintar Pero que te quiero decir Que soy incapaz De Pintar O sea Soy un cuadro No tengo ningún tipo De capacidad Ni ningún tipo De perspectiva Ni de crear imágenes Ni demás Mi cerebro está Completamente codificado En palabras Y no en imágenes Y Tampoco es que sea Una vocación Frustrada O algo que me pese De decir Ay no sé pintar Porque me podría haber Apuntado a clases de Pintura Y ya está No 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 Es que no me hace falta Saber pintar Porque con Con admirar Lo que han hecho Otros Pues a mí me sienta Estupendamente Me gusta Me gusta mucho Ha habido O sea Exposiciones O museos De los que he salido Y dices Es que sales Completamente transformada O sea No soy el mismo Que entró Real real A mí también me pasa A mí me pasa mucho Más con Pues Leonora Carrington Por ejemplo Ahora O sea Cuando es una exposición De toda una vida Me suele pasar más Y cuando te la contextualizan De manera que Vida y obra No se van Porque entonces Ya no solo es la obra Que ha dejado ese artista Sino además Cómo fue su vida Y lo decía antes Con los escritores La vida del escritor La vida del artista Como aspiración Incluso esa parte bohemia Y tal Siempre me ha traído Siempre me ha traído Mogollón Pero sí me parece Totalmente lógico Que en un sitio Pensado Para contener Algunas de las mejores ideas De algunas de las mejores mentes Del mundo O de la historia Pues ahí Salgas inspirada Y decía antes Y decía antes Que estaba un poco En conflicto Con esta pasión mía Porque cuando fui a Londres Uno de los museos Que decidí visitar Fue el Museo Británico Y En el Museo Británico Han abierto el debate Sobre Bueno Por qué existe El Museo Británico Que básicamente es Porque un señor Ya no tenía Donde meter Todo lo que había robado Sí Y Y bueno Es un debate Que ahora mismo Está muy presente Claro El museo Digamos El museo Como espacio Y como Y con ese halo De clase alta Y cultureta Es algo muy europeo Yo creo que es un concepto Que nace en Europa Y no deja de ser Un poco Una validación De un ego A través de Porque los museos Casi todos empezaron Como colecciones privadas Que en algún momento Bueno La mayoría en la ilustración Decidieron Que el pueblo También tuviera acceso A determinadas cosas Sí De un rey De una familia De un... Entonces bueno Pues eso Pues un rey inglés Ya no le cabían Las cosas que robaba Y en el siglo XVIII Además No solo surge Este movimiento De la ilustración De fomentar la cultura Y alfabetizar Al mayor número De gente posible Sino que además También es la época Del colonialismo Que imperios como El imperio Británico El imperio británico Pues empezaron A tener colonias En África Y demás Y básicamente A decir Uy qué bonito Me lo llevo Sí El museo De hecho Es una institución Que está en permanente Como revisión Y reflexión Y sé que hay Muchos Gente Pensadores Sobre este tema Que están poniendo Un poco en contextos Y hasta qué punto Es un fenómeno agotado El del museo Pero bueno Eso no quita Que ahora mismo Aquí estamos A menos de 10 minutos Andando del Prado Pues chico Tú vas al Prado Y es que eso es Una experiencia Pero lo que me Me hizo Trozar el morro Mucho con el museo Británico Es que creo que Abordaban el tema En paneles Y cosas Pero creo que lo estaban Abordando muy mal Porque básicamente Lo que decían Por ejemplo Uno de los últimos Greatest hits Por la polémica Que ha habido alrededor Son unas cosas Que no sé cómo se llaman Y voy a quedar yo fatal Bueno Son unas obras artísticas Que creo que se trajeron De Nigeria Y que están en la sección De África Que además La han reformado Por completo Y que la sección De África Bueno Que esto también Es algo que dicen Los activistas Y los pensadores Que África No es un país ¿No? Entonces que no África Y que mezcles Una cosa de Nigeria Con otra cosa de Egipto Bueno Las de Egipto Tienen su propia sección Pero bueno Ya dejando eso de lado Pues hay una serie De obras artísticas De artesanía Que creo que fueron Traídas de Nigeria Y digo que lo estoy diciendo De memoria Y encima voy a quedar fatal Porque ya ni me acuerdo ¿No? Y ahora hay mucho Han sido muy polémicas Porque como que Las están reclamando ¿No? Y el Museo Británico Y además Te lo explican un panel La respuesta que ha dado Es hombre Aquí las cuidamos mucho mejor Las sabemos cuidar Mucho mejor que vosotros Entonces es como Uff Entonces A mí me incomodó La última visita O sea Fui a la Bueno El Victorian Albert Museum Os lo juro Es el mejor museo del mundo ¿Los he visto todos? No Pero ese es el mejor Museo del mundo Es el mejor Las mejores redes sociales Lo mejor todo Si vais a Londres Id a ver ese museo Es una joya En el Victorian Albert Museum Todo Oak En la National Gallery Todo Oak O sea Todo lo que vi Todo Oak El Museo Británico Por lo que fuera Precisamente por ese empeño Que han puesto ellos En justificar Que ciertas obras Estén allí A mí me resultó Incómoda la experiencia Pues fíjate Estuvimos haciendo Un free tour Por Pontevedra Porque es una de estas cosas Que dices Bueno Te sabes la ciudad Pero la haces Y de repente descubres Mogollón Que no sabías Y la mayoría De los cruceiros Que hay en Pontevedra Son de pueblos Que efectivamente Les decían No A ver Es que lo tenéis Muy deteriorado Entonces Dejadnos Que lo llevemos A Pontevedra Lo restauramos Como es debido Y os lo devolvemos Claro Es que un cruceiro En Pontevedra No tiene sentido Porque un cruceiro Es un cruce de caminos Pues los cruceiros Más bonitos Y más antiguos Y más tal De Pontevedra Son en su propio British Museum O sea Cosas que dijeron No mira es que aquí Te la vamos a restaurar Muy bien O te la vamos a cuidar mejor Es complejo Es complejo Y nunca Nunca más se supo De ello Le dejo La argumentación A los expertos Pero Si es cierto Que esto no me lo puede Negar nadie Es que mi experiencia En el British Museum Fue incómoda Precisamente Es que O sea Si lo vas a hacer Hazlo bien Porque cuántos otros museos Hay en el mundo Pues chica El Met El Met También Está lleno de cosas Robadas Sin ir más lejos De Castilla y León Que ahí hay un montón De cosas de Zamora Y de Valladolid Hay una capilla entera Los clústers Que también es una experiencia Que recomiendo muchísimo Son bastante desconocidos Para los turistas Porque suelen ir al Met Pero los clústers Están a desmano Hay que ir hasta allí Y es un Convento reconstruido Piedra a piedra De Soria Y es muy bonito Y está lleno De objetos Del románico Y gótico Europeo Sobre todo español ¿Por qué? Porque robar en Zamora Era más fácil Y eso bueno Pues que no sé Que ya que vas a hacerlo Por lo menos Pues ando bien Pues sí Y si no lo hagas Vamos acabando Yo simplemente mentar Que tengo una pasión perdida Relacionada con esto Que es que yo me pasé Mi infancia dibujando Y ya no dibujo nunca Tú sí Pero yo no Sí O sea me pasé La infancia dibujando Por influjo de Ibáñez Por supuesto Primero y principal Pero sí Yo quería ser Dibujante de cómics Quizá me atrajeron Primero los dibujos Y luego me quedé en las historias Y me he reconvertido Un poco en eso Pero yo Mi imagen Más que leer Vamos Más habitual Del Enrique Niño Era Rollizo Mentido en su sillita En la mesa Un taco de folios así Y venga a dibujar Más que pintar Más que colorear Era dibujar Hacer los dibujos y tal Y Yo era como el que mejor dibujaba De la clase Y tal Y todo esto Y además Cuando no me gustaba Por eso me gustaba Tener un taco de folios Dibujar sobre el taco Porque hace así Le daba la vuelta Entonces luego llenaba Ese taco De Bocetos Que no acababan Y cuando me los encontraba Entonces ya a lo mejor Los retiraba Pero primero Como para ocultar No me está saliendo Venga pues Le doy la vuelta entera Y Y sí Me preguntabas antes ¿Qué te ha llegado? Pues me ha llegado Un lápiz digital Para que me tiene que llevar También una tablet Que me he comprado Y porque últimamente Estoy pensando mucho en ello En que En que yo dibujaba Todo el rato Y últimamente No estoy yo sacando Que luego ya haré Un 6 y un 4 Y hago la cara de tu retrato Pues bueno Pues quiero hacerla Entonces digo Mira a ver si con esto De poderlo llevar Y de aquí y allá Y tener todos los colorinches Y tal En la propia tablet A ver si me Pues mira ahora que lo dices Me has recordado otra cosa Que yo no me tenía preparada Pero ¿Sabes lo que hacía yo Todo el rato Cuando era pequeña? Cantar Y eso tampoco lo has No lo he retomado nunca Pues a lo mejor Unos coros y lanzas Y de pequeña cantaba Todo el día en mi casa De hecho aquí un día Te lo conté Que te volaba la cabeza Y yo juro que es verdad Que teníamos una mini cadena Que le dabas a un botón Y automáticamente Te eliminaba la voz Y yo cantaba encima El disco de Ana Belén Que lo tenía yo quemadísimo Yo una niña de 7 años Cantando besos Ternura Me encantaba cantar Luego como me gustaba mucho cantar Me empezaron a meter en coros Y empecé en coros de la parroquia Y coros religiosos El coro Ciudad de Zamora Pero acá viene un coro de Zarzuela Que yo he actuado en el Teatro Alcalá Que hoy se llama ¿Cómo se llama ese teatro? El que está en la calle Alcalá Un poquito más arriba Del Círculo de Bellas Artes Rialto No No, tiene nombre de marca Ya como Cofidis Hagendash No, ese es el Calderón Bueno, yo he actuado En el Teatro Alcalá Cantando Agua, azucarillos y aguardiente Y eso ya no me lo quita nadie Y fue empezar la carrera En la universidad Y me apunté al coro universitario Pero no me gustaba nada Nada, 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 nada No me gustó el ambiente No sé por qué Y dejé de cantar Y nunca más En Barcelona sé que hay Un coro de maricas Y en Madrid también, ¿eh? Sí Y no sé si habrá El coro bisexual El coro sexual de España El coro sexual de Aranzuela De España Pero bueno Lo importante, cariño, es Conocer tus pasiones Y dedicarles tiempo Y cariño Y, ¿no? Y como si fuera Una plantita que riegas, ¿no? Porque si no Se muere Y la vida sin pasiones Pues es vida Sí, bueno Y un café descafeinado También es café Pero no es lo mismo, ¿no? Así que, amigas Apasionadamente os convocamos El 6 de mayo Es verdad No hemos hecho la promoción En Logroño El 6 de mayo Vamos a estar en Logroño Vivas con nuestro Aclamadísimo jazz show Con el seal of approval De numerosas psicólogas Que vienen a vernos Bueno, y ya no son las psicólogas El otro día En Palma Isabel El técnico De la sala Es verdad Convertimos a un hetero Le lloraban los ojos De verdad, y que era un hetero Que encima Era muy guapo Bueno Y que me vio en culos Porque estaba No sé qué estaba yo haciendo Pero estaba con el refajo subido Que yo tengo Unos pantaloncillos Para que no me rocen los muslos Pues estaba yo Colocándome el refajo Y de repente entra él y yo Hola guapo ¿Qué deseas? Ojalá se haya masturbado Pensando en mí Pues no lo podemos descartar Y las cosas que nos dijo Al acabar Estaba completamente Que le habíamos hecho pensar Que era el mejor show Que había visto O sea, unas cosas Viniendo de un hetero Traed a vuestros amigos heteros Que los hacemos mejores personas Es verdad Que sorprendentemente Viene mucha gente a vernos Que ni siquiera escucha el podcast Que a lo mejor le atrae El nombre No deja de ser un show de comedia Te quiero decir A mí que me gusta la comedia Yo voy muchas veces a ver cosas Que no conoces de entrada Sí, sí Entonces es una experiencia Que yo creo que por los dos lados Nos está enriqueciendo mucho 27 de mayo En Valencia Y hay otra fecha To be announced En junio estaremos En otro sitio En otro sitio Con playa Y no sé si eso ya Por esta temporada Más o menos Yo creo que estaría ya Bueno, si todavía nos quieres contratar De última hora En vuestros ayuntamientos Eso es Asociaciones O patio de vecinas Pues corred Y nos lo decís Nos escribís un DM Y nosotras Vamos, vivas Y ya estaría Bueno, también anunciar No se ha anunciado todavía Pero vamos Yo creo que se puede decir Estaremos en la Feria del Libro de Zamora Y digo yo que también Estaremos en la de Madrid Pero bueno Esto todavía no lo sabemos Pero en la de Zamora Seguro que sí Vamos a estar el 2 de junio Lo que pasa es que aún no ha salido El programa Pero nosotras ya lo sabemos Así que amigas Con pasión De Pasión Dragón Como decía Dorleta Pasión Dragón Rafa Nadal Rafa Nadal Os besamos Chao